Seguiendo con lo de los cancelados de la semana, a que no saben a quién quieren cancelar ahora. Y no me lo van a poder creer esto. Alejo y Valentina acaban de estrenar temporada en Flixo. Entre las producciones originales está la temporada nueva de Alejo y Valentina. Y ustedes me dirán, no, ¿cómo que lo van a cancelar? Sí, chicos, sí. Vamos a ver, en un capítulo nuevo, no, perdón, el primer capítulo, porque es el primer capítulo de la temporada, porque se estrena cada lunes, hay una escena. Vamos a ver solamente ese pedacito en cuestión del chiste que cayó inapropiado y el resto van a tener que venir a verlo a Flixo. Tienen que ir a Flixo, se bajan la aplicación con el teléfono, te registras y después ahí te permite ver los videos. Tienes que hacer una pequeña movida con la app, no cuesta plata, pero tenés que ver una publicidad. Sí, eso sí, tenés que verte una publicidad y después podés ver los capítulos. Así que vayan y véanlo, el capítulo está excelente. Les voy a mostrar solamente un pedacito del principio, para que vean, para que lo voy a poner en puerta primero, para que vean por qué buscan ahora cancelar a Alejo y Valentina. Miren esto. ¿Vieron ese chiste boludo de recién? Ahí está, vamos a dejarlo ahí. Vayan y vean el capítulo en Flixo, que está excelente el capítulo. Es una parodia de Alien, como pueden ver acá en el coso. Véanlo, vayan a Flixo a ver la temporada nueva de Alejo y Valentina. Está bárbaro, yo vi un poco de adelantos. Gracias a Alejandro y les puedo garantizar que se viene una temporada divertidísima de Alejo y Valentina. Pero bueno, estamos en 2020 y el mundo cambió. Hay detalles que tengo para criticar. Me incomodó muchísimo la parte que Valentina está en la cápsula durmiendo y el viejo le toca una teta. Primero, aparte no le toca una teta, toca el vidrio. Pues queda como what the fuck, hay cosas que mejorar. Se puede hacer humor sin ofender las luchas actuales que hay en el mundo. Saludos, me pone a él, ¿no? Acá vamos. Ah, puros hombres. Por lo tanto, de todos no hacen un cerebro, pone esta chica. Vamos a ver qué respondió Alejandro, el autor de la página. El viejo del bastón no se va a adaptar a los nuevos tiempos. Es un dibujo animado para adultos. Siempre fue medio pajero. El negro pide moneditas y no va a dejar de hacerlo. Matías le hace bullying a Gregory por gordo y por puto. Porque a Matías le chupa la pija todo. Son personajes y pueden ser las mejores personas o los peores hijos de puta. Y si habla solo de acoso sexual, entonces Wilkinson que se ponga un parripollo y no existe más en el mundo de Alejo y Valentina. Hermosa cerrada de orto. De parte de acá, bueno, de la página oficial de Alejo y Valentina. El viejo del bastón no se va a adaptar a los nuevos tiempos. ¿Qué es eso de adaptar el humor? Esto es tener pelotas. Y eso es lo que tiene nuestro amigo LocoArts. Un par de huevos bien puestos. Si algo no está roto, ¿para qué arreglarlo? ¿Qué es eso de hay cosas que podríamos mejorar porque se puede hacer humor distinto? Este humor era efectivo hace 20 años y sigue siendo efectivo ahora el del viejo del bastón. ¿Qué es eso de adaptar a los nuevos tiempos? Eso se llama dar el brazo a torcer, doblar la rodilla. Y no hay que hacerlo. No hay que hacerlo porque, amigos, hemos perdido la comedia. ¿Qué es lo que te lo haría? No hay que hacerlo. ¿Puedes ayudar a los nuevos tiempos? ¡Gracias! ¡Gracias!